¿Y que Forsyth desembolse una cantidad de dinero? No, ella no tiene ningún interés en que el señor Forsyth, su esposo, desembolse ninguna cantidad de dinero porque nunca se lo ha pedido. ¿Por qué mencionar el abandono económico? Porque es parte de la violencia. Abandonar a un cónyuge, en este caso, que sabe que no tiene acá como su... Pero ella se ha quedado viviendo en el dominatorio. En el, digamos, en la casa conyugal. O sea, no está abandonada, el que se fue fue él. No, no, no. Abandonar no es que uno se quede en una casa a puertas cerradas, que tengas un techo donde no te va a hacer frío, no te va a caer agua. Es cierto, no. Pero es cierto, el abandono moral va mucho más allá. Sí, claro. ¿Una Vanessa Terquez tiene una coach o una psicóloga de cabecera? Ella está ahora con una coach. ¿Es cierto que esa coach le pidió dinero y le pidió una cantidad mensual para Vanessa Terquez? Que era la negociadora, digamos, de esta separación y era la que estaba negociando la cantidad de dinero que el señor... Desconozco, Magali, sinceramente desconozco esa información. ¿Su abogada es la coach? No. Ella es la coach. Pero yo seguramente... Ah, así es ella. Pero desconozco lo que me estás preguntando, desconozco completamente. Por eso yo también le pregunto, porque es la información que me está bien que me pregunte. Pero de repente usted como abogada no le ha presentado toda la verdad, doctora Carrasco. Todas estas verdades, Magali, muchas verdades, saldrán pues a la luz como siempre terminan saliendo, ¿no? Es cierto, es cierto que la señora Vanessa Terquez cuando tomaba, se ponía, hacía papelones que lo hacían quedar en mucha vergüenza pública a George Forsythe. Que su manejo del alcohol, según, así como ustedes dicen de alcohólico, nosotros lo que hemos recibido de otro lado la información, es que la señora Terquez tomaba en gran cantidad desde las 10 de la mañana y que era incontrolable cuando estaba tomada y que lo hacía papelones delante de la familia de amigos a George Forsythe. Completamente falso, porque el periodismo vive encima de las figuras políticas, públicas. Es así. Nunca se le ha visto a la señora, permite, nunca se le ha visto a la señora Vanessa Terquez, jamás saliendo públicamente en un estado etílico, haciendo realmente con actitudes... A George Forsythe tampoco lo he visto, a George Forsythe para ser justos, tampoco lo he visto a George Forsythe saliendo.